¡Aplausos! Estamos contigo, Kibori, por supuesto, que estuvo hablando de obesidad infantil. Así es, obesidad infantil. Y vamos a agarrar el concepto que él proponía, que está buenísimo, que es conocido versus desconocido. ¿De qué se trataba eso? Conocido o desconocido es agarrar un alimento desconocido para tu hijo, para tu nieto, y mezclarlo con otro que es desconocido, pero que le vendría bien incorporarlo, algo saludable. Entonces, acá vos, Jimena, nos vas a ir contando qué tomaste por conocido y qué tomaste por desconocido. Exactamente. Lo que tomamos por conocido fueron esos famosos bastones de pollo que los niños en general comen. Muy común que sean industriales, pero la verdad es que está buenísimo si podés empezar a hacerlos en tu casa caseritos. Entonces, lo que tenemos acá es pechuga de pollo. Ese es el conocido, el bastón de pollo. El desconocido, que en realidad no es tan desconocido, sino no tan aceptado, es la verdura. En este caso, vamos a poner calabaza. Calabaza, excelente. Bien. Si hay alguna otra verdura que tu hijo no coma, por ejemplo, qué sé yo, coliflor, alguna verdura que no tiña tanto el color del pollo, podés agregarla, en este caso, cocida, como en el caso de la calabaza que la tenemos hecha puré. Tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué insistimos tanto, digo, como si fuera madre? ¿Por qué los padres insisten tanto en que los niños coman verdura? Bueno, los padres, como dijimos antes, tienen una relación directa entre verdura y salud. Lo que nosotros tenemos que cambiar es la relación directa que hay entre verdura y aburrimiento. El chico relaciona la verdura con el aburrimiento. Entonces, lo que tenemos que generar es que coma la verdura, pero que también se divierta o que le atraiga, que le atraiga la vista. Bien. Es fibra, está bueno, hace bien. Es fibra. Y está bueno incorporarlo y que sea un chico que tenga un paladar amplio, que no vaya a la casa de un compañerito y que diga, no, yo eso no como. Eso es muy común en el chico. Aparte es lo que estamos viendo acá, ¿no? Sí. El chico te puede comer tres, cuatro veces puré de calabaza. La cuarta vez que le diste puré de calabaza, el chico ya no la quiere más. Siempre da mejor. Exactamente. Hoy que yo siempre lo cuento, que al bueno de Miguelito, de mi hijo, le mezclábamos el puré de calabaza con morcillita picada. ¡Qué lindo! Como la parte de adentro, ¿no? Sí. Y le gustaba. Y le fascinaba. No sabés cómo creció. Y que era una cosa así. Ahora está jugando en el chico. Pero él decía que tenía un amplio paladar, un paladar de león. Bueno, pero ese es el concepto, cara, ese concepto de conocido con el desconocido. O sea, él sentía un gustito que le gustaba y lo agregaste ahí. Entonces, después termina asociando esa verdura con ese gusto que es rico y la empieza a aceptar. Exactamente. Algo que les gusta a los chicos, los bastoncitos de pollo. Algo que también les gusta es el queso y en este caso de estos bastoncitos prima bastante, así que están buenos. Lo que hicimos fue procesar dos pechuguitas. Muy bien. Bien magras las procesamos en la procesadora y lo que voy a hacer acá es agregarle sabor. Cebollita picada. Adentro. Adentro. Ahí va. Los chicos comen cebolla, comen ajo. Es un sabor que les gusta. Sí, porque después esto se va a cocinar. Cebollita picada crudita. Bien picadita. Un poquitito. Bien picadita. Un poquitito de ajo. Incluso la pueden procesar si quieren, ¿eh? Pueden procesar la cebolla junto con el pollo. ¿Qué más? El puré de calabaza. Más o menos una taza de puré de calabaza cocido. Tratá de hacerlo lo más sequito posible. Si lo podés hacer al horno, mejor. Esto va a hacer que sea un poco más naranjita, pero no va a cambiar tanto el color como si le pusiéramos algo verde. Bien. ¿Ok? Que sé que los chicos tienen bastante tema con el color en los alimentos. Los colores, sí. Los colores son importantes. Y otra cosa que es importante, que acá la calabaza, vieron que la calabaza es media dulzona. Sí. Sí. Pero una estrategia para incorporar vegetales en los alimentos es usar un poquito de azúcar. Bien. Vieron que dijimos que a los chicos les gustaba el dulce por naturaleza. Entonces si vos le mezclás un poco de azúcar en preparaciones con vegetales, la toleran un poco más. Y después se la vas sacando progresivamente y le vas dejando el vegetal. Es raro los chicos. Está bueno, ¿eh? A mis chicos le hago de tarta de espinaca, por ejemplo, con ricota y les encanta. Ayer le hice un omelette de espinaca con queso y... Y no. Y no. ¿Me entendés? Ya como cambia la forma, no compró. Igual es esto, ¿eh? Es todo listo. Y ahí está comprobado que al chico hay que darle una cantidad de veces por repetición. O sea, no te gustó una vez, listo, lo saco, lo vuelvo a incorporar. Pues depende del día, de las ganas, de... Claro. Vamos a decir que hay que... Perseverante. Perseverante. Hay que... Por lo menos entre ocho veces hay que probar un vegetal para que lo pueda incorporar. Una, no te gustó, lo incorporo de nuevo en otra, lo incorporo de nuevo hasta. Por repetición. Yo escucho lo mismo y eso de no decir, ay, no le gusta el brócoli, ya está nunca más hasta los 20 años. No, tengo que... Y un poquito de presión hay que ponerle, nene. Come, nena, come, nena, come, nena, come, que se hace bien. Las tres brócolas. Calabrese es muy pedagógico. No, pero también, nena. Sí, no va a ser ya. A veces no podés dar más vueltas. Comer o comer. O comer. A veces te cansa y te pasa. Puedes hacer unos cursos con piacet. Claro. Si usted no pone presión, el día de mañana se opiden y se van a cualquier lado. Así que un poquito de presión hay que ponerle. Está bien buena, bueno. Por acá presión no todavía. No tenemos pollo. No me venga con esas cosas. Calabaza, con un poquitito de sal, le voy a poner un huevito. Un huevito. Y lo que vamos a poner acá es quesito rallado. ¿Ves? En general, va bien. Así que esos podrían ser unos bastones de pollo y de queso. Perfecto. Y la calabaza podría pasar por el color como un cheddar. Y ahí metiste un sabor, como dice Diego, desconocido. Que quizás más adelante se pueda incorporar como, qué sé yo, un buñuelito de calabaza. Está actual. Está actual. Hay también versiones, tenés todas las versiones de los quesos, tenés la versión de queso de Braslad, la versión común. O sea que podés ir probando y con distintos gustos de queso también. Exactamente. Lo que hacemos acá, esto está demasiado jugoso, blandito como para armar bastones. Entonces lo que hacemos es, lo ponemos en una placa, lo extendemos y lo voy a mandar al freezer. Cosa de que los bastones, cuando los apanemos, sigan siendo jugosos. Yo podría secar esta preparación con un poco de queso rallado y demás. O avena también le podrías ponerlo. O avena. A avena van a tener las croquetas que vamos a tener en un ralito. No, no sabía, ¿eh? Podría ser avena acá para rallar, pero no queremos que sea una preparación seca. Entonces, extendemos esto, lo mandás al freezer y una vez que se solidificó, lo vamos a cortar en bastoncitos como lo van a ver ahora. Hasta ahora, pollo, queso, todo en crudo y ahora se va a comer. Se ve en las patitas. Freezer. Una hora aproximadamente, algo así. Gracias, Tuki. Y forma ahí una tableta. Y acá formas una tableta. Lo tenemos bien, bien durito. Vamos a cortar acá, hacemos unos bastoncitos y lo que vamos a hacer ahora es calar, rebosarlo. Simplemente como sea una milanesa con un poquito de huevo, con un poquito de pan rallado y demás. Tuki, ¿vos tenés los huevos para el volar o los rojos por acá? Yo creo que se los quise todo. Me volví los huevos. Me parece que se los quise todo. Se ponen revueltos. Había huevos para el campeonato. Esos 30 huevos que a la vez se cruzó, yo tenía que usar para esto. Ah, mire, ahí quedaron dos, mire. La cuchara de la abuela. Esa es eterna, por Dios. El tráfico de la abuela. La cuchara de la abuela no desaparece, ¿eh? Sí, está. No, no, no. No. A mí me gustaba esta. Pero no, hijo, la quiero sacar. Hola, soy una artesanía. A mí me gusta. La quiero sacar de servicio. Esa es divina, la vamos a seguir usando. Batimos unos huevitos, un poquito de sal. Si querés, obviamente, mostaza, perejil acá. Muy bien. Va a ser de favor. Ahí va. Calabrese la saca de circulación. La odio, la saco de circulación y vuelve. Y vuelve. Vuelve a aparecer la cuchara. Ahí va. Inversal. Bastones. Fíjate que al abrir y al freezer se solidifican, quedan húmedos, pero son fáciles para apanar. Los pasamos por el huevito con la mezcla de sal, de perejil, de lo que vos quieras. Y ahora una sola vez de pan rallado. También es eso, a veces ahorrar el doble apanado de todos. Es una buena estrategia usar siempre más pulpa y menos pan rallado. Si lo ponés siempre más gruesito es mejor. Exactamente, porque si no el doble apanado ya suma bastante. Y algo importante, Jimé, es aprovecha para incorporar acá a tu hijo y a tu nieto y a quien esté en tu casa. Que cocine. Que se meta. Aunque vos sepas que no lo va a comer, vos mezclame la calabaza con el pollo, porque después va por ese lado. No vas a probar lo que hiciste vos y por ahí lo prueba porque tiene un orgullo de que él lo hizo y va adquiriendo eso. Bueno, hay un proyecto muy lindo, no recuerdo si era en San Juan, que tiene que ver con las huertas. Los chicos participando de la huerta. Está comprobado que si ellos participan de cultivar ese vegetal que crece, saberlo crecer y sacarlo, lo van a probar. Entonces, si tenés un lugarcito en tu casa, una huerta, incorporalos que seguramente va a ser mucho mejor. Lo que ponemos ahí es en una plaqueta un poquitito de aceite o rocivo vegetal, como siempre dice Riego. Rocivo, sí. Un poquitito de aceite por arriba para que lo vea un poquito más y lo vamos a llevar al horno. Acordate que acá sí se tiene que cocinar el pollito, la calabaza ya está cocida y van a quedar unos bastones riquísimos. Entonces, incorporaste un ingrediente desconocido. Muy bien. Excelente, excelente. Yo una sola cosita. Me gustaron. Y quiero decir algo. A ver. ¿Qué es lo que yo quiero decir? 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 Que nosotros hoy estemos mostrando cómo hacer croquetitas de calabaza para tu hijo, no quiere decir que no vas a dejar de comer el revuelto de gramajo. La gente come todo. Que nosotros expliquemos comida saludable no quiere decir que excluya lo demás. Hay que incorporar todo. O sea, que hay que mostrar las dos facetas de la alimentación. Totalmente. Yo claro. No hay que incorporarlas. Un día comer... El ginger yang, como decía Kala. Al mediodía podés comer una porción de revuelto de gramajo y a la noche cuidarte un poquito. A mí, ¿sabés que no me venden comida? Voy a comer a algún lugar y no me dan comida. No sé, el otro día fui a comer a un restaurante y le digo, bueno, tráeme unas papas fritas. Me dicen, no, están fritas. Sí, ya sé, te estoy pidiendo papas fritas. Y no me las daron. Terminé pidiendo otra cosa y me enojé. Me enojé porque no me las quería dar. Digo, yo como papas fritas. Me encantan las papas fritas. Entonces está ese concepto de que uno cuando se cuida no tiene que comer ni fritas ni fritas. No es así. Equilibrio, equilibrio. Bueno, prohibido, prohibido. Una cosa, vamos a una pequeña pausa en el próximo bloque. Seguimos con esta sección de Cocina Saludable. La grata presencia de Diego Sibori y más pitanzas. Gracias.